Música Es importante porque las enfermedades, en primer caso, por lo menos las diarreas, como ahorita con las lluvias, que no haya lluvia, y con la enfermedad que tenemos con el chikungunya, el dengue, sí, que está afectando también a la población, las fiebres, se evita eso y que no hayan charcos. A que limpien los solares, las aguas, que las boten, que no haya charcos y eso. Bueno, porque uno para prevenir las enfermedades, también para darle, uno como habitante de su casa, tiene que manejar limpio porque así previene enfermedades del dengue, diarreas, esa enfermedad que ahorita viene pegando. La chikungunya. Ajá. Y entonces es importante, y gracias al gobierno también, porque notó un gran apoyo, ¿verdad? A veces uno y un comunicado a los compañeros, a los vecinos que no tienen casa, también que hacen sus solares, porque uno en su casa, yo en mi parte manejo bien limpito, diario, y a veces también hay solares que están sucios, y también por ahí proviene el zancudo. Manejar limpio los jardines, haciar la letrina, el baño, todo lo que hacer, mantener su trate bien tapadito, bien haciadito. Bueno, para evitar las enfermedades, ¿verdad? Porque es bonito mantener limpio su casa y su solar, pero de nada sirve mantener uno limpio y el vecino sucio, porque imagina ese es el solar, ahí es un basurero. ¿Qué mensaje le envía usted a la gente esta que tiene los solares sucios? Bueno, pues que busquen como limpiar esos solares, porque usted sabe que uno limpia. Bueno, yo por mi parte yo mantengo limpio mi patio, para evitar las enfermedades, porque imagina esa enfermedad que tenemos, pues, no la tenemos aquí, pero... Pero es peligroso. Es peligroso, imagina que por medio de la suciedad los vaya a venir esa enfermedad. Cuando conversamos con el compañero José Luis Lupe Miranda, compañero, ¿por qué cree usted que es importante tener limpio la casa a sus alrededores? Bueno, en primer lugar, por nuestra salud, y por la salud del vecino, por la salud de todos, profe. Esa es mi opinión. ¿Qué mensaje le envía usted a los pobladores que todavía no han limpiado su casa? No, que nos pongamos toda la conciencia de que hagamos un poquito. Entre todos, lo hacemos todos, lo hacemos bien. Compañera, Enma, ¿por qué cree que usted es importante, por qué es importante mantener limpio su casa a sus alrededores? Ah, para prevenir las enfermedades. Esa enfermedad nueva que hay de... ¿En Cungunya? Sí, sí. Y entonces tenemos que prevenir para evitar los zancudos, enfermedades para nosotros mismos, los niños, porque afecta más a los niños y los ancianos. Entonces tenemos que mantener limpios los previos vacíos, los solares, y todo para prevenir el zancudo. ¿Mensaje para los que no han hecho este trabajo todavía? Que todos tenemos que hacer conciencia para que ya no... que prevengamos que hayan zancudos y así nos ayudamos nosotros mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!